Saludos, te habla Maríama Torres. Estoy bien contenta de que hayas encontrado este video porque sé que es el comienzo de un cambio significativo y positivo en tu negocio. Pero por favor, antes que nada, deja tus datos aquí en esta página donde encuentras este video para que recibas completamente gratis información que tú necesitas para cambiar los resultados en tus negocios ya. Mi intención en el día de hoy es ayudarte a que dejes de sufrir los obstáculos que la mayoría de las personas sufren en sus negocios de multinivel. Yo realmente quiero que comiences a experimentar lo que se siente tener diariamente prospectos sumamente calificados y con tu misma manera de pensar. Así, emprendedora, positiva, luchadora. Ya no tendrás que perder el tiempo haciendo las interminables listas con nombres de personas que tal vez no hemos visto en mucho tiempo, en años quizás, así como lo es el mesero en el restaurante o la muchacha en la gasolinera. Ya no vas a tener que hacer nada de eso. Ahora, prepárate, porque mi misión con este regalo es que la gente allá afuera te pueda ver a ti como una persona que trae información positiva, no como un cazador. Quiero ayudarte a cambiar la fórmula que has estado utilizando durante todo este tiempo para que puedas aprender una nueva fórmula que te va a ayudar a que puedas eliminar totalmente el rechazo de tu vida. No más nos. Y puedas comenzar a trabajar con personas que sí están buscando lo que tú tienes que ofrecer. Suena chévere, ¿verdad? Y que tú de esta manera puedas explotar el potencial que un día tuviste en tu negocio de multinivel por el cual te afiliaste. O sea, revivir esa llama que hay dentro de ti. Porque si tú estás cansado de no tener resultados con tu multinivel, como estuve ya un momento dado, y te sientes que estás trabajando de gratis, pues los resultados económicos aún no compensan el tiempo invertido y la promoción. Pues mira, y te has comenzado a sentir desanimado, yo te invito realmente a que dejes tu información aquí para que recibas completamente gratis esa información que te va a ayudar en el espacio que provee el lugar donde encuentras este video. Por favor. Mira, para que me conozcan un poco, porque ¿quién soy yo, verdad? Pues mira, mi nombre es como te dije, Mariema. Tengo seis años de experiencia en los negocios multinivel. Ya llevo tres años de experiencia en lo que es el internet marketing. Y dos años de experiencia trabajando fuertemente en lo que es el marketing de atracción. Bueno, en estos últimos 24 meses he podido afiliar, cerrar, más de 210 personas. He generado una lista de prospectos de más de 3,000 personas. Y he sobrepasado los 50,000 dólares ganados. Te digo esto no porque yo quiera presumir, sino para que veas que yo he pasado por lo que tú estás pasando y yo te puedo ayudar. Quiero que aprendas de mí, de mis experiencias. Que ya no tengas que pasar por el más rato de que te dejen plantado, de que te rechacen. No sientas esa tristeza. Que no pienses que tal vez tú no sirves para esto. Mira, tal vez esto no es para mí. No, 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 no. No quiero que pienses eso. Porque ¿sabes qué? Yo te entiendo. Por mucho tiempo yo apliqué la regla de los tres metros. Le hablaba a todo lo que estuviese cerca de mí, pensando que yo voy a encontrar las personas indicadas, ellas van a aparecer, no importa. Y la realidad es que me encontré con muchas, muchas barreras y esto hizo también que yo pediese muchas amistades. Recibí muchos, no. Pero yo pensaba que el precio, ese era el precio a pagar. Y que iban a aparecer las personas correctas. Pero realmente lo que ocurrió, que fue, perdí mis amistades, mis compañeros de trabajo incluso, inclusive parte de mi equipo. Pero no era mi culpa, era que yo estaba implementando estrategias antiguas. Que ya hoy día no tienen resultados. Suerte que me di cuenta y abrí los ojos. Mira, el ser humano no nació para ser rechazado. Son muy pocas las personas que aguantan tanto rechazo. Y que están dispuestos realmente a pasar por ese calvario con tal de alcanzar el éxito tan deseado. Y lo peor, pocas terminan pagando el precio, se salen y dejan sus sueños. Porque es un precio demasiado alto. Ahora déjame decirte algo. Que es tan cierto como que estamos vivos ahora mismo. Toma nota. Los negocios de multiniveles y de venta directa sí funcionan. Sí funcionan. Son excelentes. Lo que necesitamos es descifrar el cómo. Y cambiar esa fórmula de trabajo antiguo para comenzar a utilizar estrategias innovadoras. Que están dando resultados hoy día. Solo tú puedes tomar el control nuevamente de tu negocio y convertirlo en una mina de oro. Con el potencial de darte lo que siempre has anhelado para ti y para tu familia. Ahora, la pregunta que te debe de estar haciendo en este momento es. ¿Cómo lo vas a lograr? Si no tengo ideas realmente de cómo hacerlo. No tengo la información necesaria que necesito para cambiar mi manera de trabajar. Y de crear estos nuevos prospectos. Ok. No te preocupes. Yo te voy a decir que nosotros en mi equipo de Tirarte Sin Miedo hemos descifrado la manera y tenemos la respuesta para tu problema. Y queremos compartirla contigo. Ahora, deja tu información aquí. Solo oprime el botón de acceso que está en tu pantalla para que aprendas hoy mismo cómo puedes darle un giro de 180 grados a tu negocio. Apalancándote de una manera correcta de la herramienta más poderosa hoy día para la prospección que es el internet y nuestro blog. Hay muchas maneras de comenzar. Puedes utilizar en internet para contactar personas. Pero ¿sabes? La manera correcta de hacerlo sin tener que cometer errores que te pueden costar una fortuna. ¿Sabes cuál es esa manera? Permiten ofrecerte mi conocimiento y mi experiencia en un mundo que está comprobado que sí funciona. Pero que muy pocas personas lo sabemos. Sabemos cómo explotarlo correctamente y al máximo para conseguir los resultados poderosos y extraordinarios que estamos buscando. No importa cuál sea tu multinivel o qué compañías representes. Estas estrategias funcionan con cualquier mercado. Y te garantizo que los resultados están comprobados. Claro, hay que trabajarlo. Deja tus datos para que recibas la información, para que aprendas a prospectar personas alrededor del mundo en un sistema que descanse y trabaja por ti 24 horas en piloto automático. Yo sé que suena de locos, pero te garantizo que sí es verdad. Esta estrategia salvó la industria americana del multinivel en el mercado anglosajón y ha traído muchas personas una nueva ola de millonarios. Y ahora está disponible en el mercado hispano, devolviéndole la confianza a esta industria que tanto tiene que ofrecer como lo es el multinivel y como es la venta directa. Y que ahora está lista para nosotros, para que podamos explotar la verdadera capacidad de nuestros negocios, cumpliendo con el fin común de todos que es el éxito y la libertad financiera. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sentirías si en vez de buscar prospectos y personas interesadas en ti, ellos sean los que te busquen por lo que tú tienes que ofrecer? Un sueño hecho realidad. Cambiaría el juego completamente a tu favor, ¿verdad? Te repito, esto sí funciona. Confía en mí. Verás que de lo que te estoy hablando, yo estoy gozando de una vida espectacular, muy poco común, porque los resultados que esta estrategia me ha dado y los que quiero compartir contigo me han cambiado la vida. Solo oprime el botón que está en esta página para darte acceso completamente gratis a esta información bien valiosa. La creé con mucho cariño, contenido de mucho valor que te probará que la abundancia está al otro lado de la pantalla. Sé que tomarás acción masiva hoy mismo. Bueno, ¿qué estás esperando? Es hora de tomar acción. Por favor, no tienes nada que perder, pero mucho que ganar. Nos vemos al otro lado y recuerda, tirate sin miedo.